Son Melchor, Gaspar y Baltasar. Los tres reyes magos aterrizaron en el Vaticano para asistir a la audiencia general del Papa Francisco. Pero esta vez no vienen de Oriente, sino de Puerto Rico, concretamente del municipio Juana Díaz, donde se realiza una particular tradición que el próximo 6 de enero celebra su 139 aniversario. La fiesta de Juana Díaz nació en 1884 de un padre secular español que la fundó. Puerto Rico es uno de los países que todavía mantiene esa tradición desde el 1884. La fiesta en Puerto Rico no es una cabalgata. Nosotros hacemos una caravana que va por varios pueblos de la isla de Puerto Rico y después hacemos un desfile que termina en una plaza pública de nuestro pueblo, se celebra una misa. Y eso es lo que hace la diferencia. Los tres reyes magos han podido saludar al Papa durante la audiencia. Francisco les ha pedido que vayan repartiendo ilusión por la plaza de San Pedro. Tuvimos la oportunidad de estar presente en ella y saludarle con una delegación de 76 puertorriqueños. Para nosotros ha sido una gran bendición. El padre cuando hablamos con él se fue súper contento, feliz y nos dice vayan y caminen por la ciudad para que la gente los vea y se jaten con ustedes, que es algo bien bonito. Melchor, Gaspar y Baltasar han paseado por las calles romanas saludando a todos los presentes. Alguno incluso ha aprovechado la oportunidad para hacerse fotos con los magos. Cuando los reyes se marchaban ha comenzado a sonar la música de las gaitas en la plaza de San Pedro. El grupo proveniente de Campo Basso, una ciudad del centro de Italia, ha salido de la audiencia en la que, por supuesto, han podido saludar al Papa Francisco. Estamos hoy aquí porque hemos participado en la audiencia del Santo Padre. Escuchamos la catequesis, la palabra que nos dio, su exhortación. Después vino a saludarnos. Le deseamos lo mejor para su salud, por su cumpleaños que celebró hace unos días. Y luego para la Santa Navidad. Y le dijimos, Santidad, rezamos por usted todos los días. Ahora mismo estamos rezando mucho por la paz. Y al son de la música, este grupo de gaiteros ha continuado su camino para ambientar la ciudad pocos días antes de que llegue la Navidad. ¿Quién sabe si se habrán encontrado con los reyes magos y habrán podido darle su carta? Llevamos casi 20 años trabajando en estas calles. Periodistas, cámaras y editores, preparamos con profesionalidad la información del Vaticano y la Iglesia. Y contamos contigo para seguir haciéndolo. Si quieres respaldar nuestra labor y tener acceso a todos los contenidos de RON Reports durante esta Navidad, puedes suscribirte en ronreports.tv, el servicio premium de nuestro canal. ¡Gracias!